Y ya ves, Stephanie, la amazónica. ¡Ponto! 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 ¡Estefani, la de la guitarra! ¡Aca! Bueno, haga como yo. No se la quite. No se quito. ¡Ponto! ¡Eso! ¡Eh! Recordarles que todo esto que nosotros nos ponemos lo consiguen en imágenes y accesorios Allá en el centro de línea, imágenes y accesorios Todas las cosas que me ven encima, allá lo consiguen ¡Ponto! ¡Ponto! ¡Vienen las fachas! ¿Quién viene primero? ¡Venimos! ¡Línea! ¡Arizontal! ¡Aquí! ¡Son! ¡Cinco numeritos! ¡Primer número! ¡Número! ¡52! ¡52! ¡Cinco numeritos! ¡Ven! ¡Ahí pueden marcar con monejas de 500 colores! ¡Porque cuando salga ganador yo voy a pasar y recoger el rinco con lo que salgo! ¡Ven! 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 ¡ Se viene Pacha, ya entiéramos una El ganador va a tener la posibilidad de chocar el piso Viene número Número Solito en Nueve Nueve Para eso Pilo Vance Como ganador Número Número 23 La mía, 23 ¡Rápido! 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 Bien, ¿Lista? ¡Mamogedo! ¡Mamogedo! Número... ¡31! ¡31! ¡31! ¡Cartún, cartún! ¡Cartún, cartún! ¡Cartún, cartún! ¡Cartún! ¡Cartún! ¿Llegamos ahí? Número 73 ¡73! Se viene Pacha, Camisa y Conra Número 1 Número 2 25 25